No seáis mal pensados Hola a todos, pues hoy os traigo el vídeo de publicidades encubiertas de junio Ya os dije en el vídeo pasado que iba a intentar cada mes hacer un vídeo resumen recopilatorio de publicidades encubiertas que os habíais encontrado en redes Evidentemente no puedo poner todas las que existen Esto es posible gracias a un grupo de Telegram que tenemos para que queden guardadas publicidades encubiertas Así que vamos con las publics de junio Hay cosas muy interesantes, perfiles que se repiten, perfiles que ha habido movidita con ellos Y vamos a hablar un poquito de todo Os recuerdo que todo esto se puede subir porque Instagram en el momento que una cuenta es pública y tiene la opción de compartir Se puede compartir en cualquier red social porque así lo pone en las condiciones generales de Instagram Para más información, quejas, ruego, sugerencias Porque alguna discusión de las que he tenido me ha dicho No puedes usar mi contenido Pues hice el primer vídeo que ahí os lo explico mejor Donde están las condiciones, en que artículo y todo, ¿vale? Así que sin más dilación ¿Empezamos? ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Mira, por esto, porque es una buena noticia Hubo una pequeña movida con un perfil que subió unos enlaces de Amazon afiliado sin marcar Muchas le fuisteis a decir Oye, tienes que indicarlo Y me mandabais su respuesta Y muchos os decía que no, que era un regalo, que ella no tenía que marcar nada Y aunque se lo intentabais explicar de mejor o de peor manera Porque alguna se pasó, vamos, que la llamó de todo y eso tampoco es el plan Ella era como que no, que no, que no Y yo me cabré e hice unos stories Donde básicamente puse el contrato de Amazon afiliado Lo que pide Amazon afiliado, etc. Y a ella le llegaron estos stories Y este perfil es Isabel Sanz Sí que es verdad que ella me mandó un mensaje directamente No os lo voy a poner Los mensajes privados sin consentimiento no se pueden poner Pero fue muy educada Y me dijo que ella no lo sabía Que había recibido muchos mensajes Que muchos eran de hate Y que se lo podía haber dicho en privado Yo ahí pensé, para mí No me da la vida para escribir un mensaje a todas las influencers que lo hagan mal Con muchos perfiles lo he intentado Alguna me ha vacilado Alguna me ha insultado Así que yo directamente ahora lo hago todo en público Precisamente por eso Pero le dije que tenía toda la razón del mundo Que podía haberse lo dicho por privado Que sentía esa parte Y ella por su parte me dijo Que a partir de ahora Todos los enlaces los iba a marcar como afiliados Que iba a marcar absolutamente todo Y yo que no me fío ni de mi tía la del pueblo Hasta el día de hoy voy oteando su perfil Y sí que es verdad que la tía Si es publicidad lo marca en cada story Y si es código de afiliado de Amazon Lo marca Así que el tema de publicidad lo está haciendo Luego ya es otro tema Si os cae mejor, si os cae peor Pero el tema de publicidad Que es el que compete a estos vídeos Lo ha hecho Os he ido dejando ejemplos por aquí Me voy a poner más aquí Porque luego editando Noto que tengo que cortarme media cabeza Cuando pongo las capturas Y lo que le dije a ella también Es que a veces con que nos lo dijera una persona Un error que estamos cometiendo es suficiente Que cuando ese error sigue en el tiempo Y damos una explicación De por qué nosotros tenemos razón Y la otra persona no Es cuando la gente se cabrea Y la gente empieza a hacer bolas Y simplemente dijéramos Hostia, no me di cuenta, perdón Esa persona Primero se va a sentir muy bien Porque le has contestado bien Y segundo es como Buah, me ha hecho caso Así que influencers del mundo Incluidas las que veis estos vídeos Pero nunca admitiréis que lo hacéis Cuando os lo digan una vez Es suficiente No hace falta que luego Cojamos aquí 700 capturas Y que os expongamos De hecho, en este vídeo No vais a salir nunca Si lo hacéis bien Y no es muy difícil Es poner Hashtag regalo Hashtag public No lo veo como tan complicado Y muchos me habéis escrito Que ahora va a ser Distribuidora de Herbalife Y que a veces saca como Los batidos Y las cosas Distribuidora Hasta donde yo sé Es como lo de Abon Que tú te tienes que pagar El producto O sea, si quieres vender 500 batidos Tienes que comprar 500 batidos Y el tema de promocionar Algo que tú estás pagando No he leído en ningún lado Que tengas que marcarlo Como tal Porque ella se lo está pagando Otra cosa sería Si Herbalife Ella no lo pagase Y Herbalife le dijera Porfa, porfa Colabora con nosotros un año Vende nuestros productos Y te damos un porciento Ta, ta, ta Eso ya es otra historia Pero por los stories Que he ido viendo suyos No es colaboración Es que ella ha decidido hacerlo Porque le va bien Yo Herbalife No lo he probado en la vida Pero me he oído cada cosa Que vamos Así que Isabel Sanz Gracias por al final Hacerlo bien Así que empezamos Empezamos con Publicidades Sin nada Sin marcar una puta mierda Señorita Raquel 28 A ver de qué es esto He puesto mi buen coletón Y la verdad es que no tiene ninguna gracia Así que vamos a probar una vaina Del Shein Vale, esto es una vaina Del Shein No pone que es Colaboración Por lo que estoy viendo No pone que es publicidad Simplemente pone Shein Partner Uno no tienes por qué saber inglés Lo de Ad Compramos porque son dos letras Y bueno Tampoco vamos a pedir Pero a Salombo Vamos piano No acelerarse Pero poner ya Partner de Shein Shein Beauty Shein no sé qué Con un código por ciento de descuento Que no indicas que es afiliado Pues rechina un poco Pon que es O publicidad de Shein O que tú haces eso Porque tienes un código por ciento de afiliado Que te llevas un por ciento No pasa nada De hecho a la gente que le caes bien Comprará con tu 15% roñoso En vez de con el 25% Que he mirado yo esta mañana Que había ahora Paso por aquí porque veo egoísta No contaros lo que acabo de descubrir He hecho un vídeo enorme De ropa de verano de Shein A ver con qué nos sorprende Porque es egoísta No compartir esto Que ha salido de ella Tan ahora únicamente Es que me encanta De hecho casi todos los vestidos De las hogueras son de Shein Mira cariño Ya nadie se acuerda de tu hoguera O sea si ya va a haber Una isla de las tentaciones 27 ¿Qué edición va a ser? Ahí mi madre Un stories De un minuto y pico Nada Y cuando das click Que aparece Letyshop Bon día Letyshop La aplicación Letyshop Os cuento un poquito Brevemente es una aplicación de cash Que depende el cashback Que hay Y te devuelven parte del dinero Que tú te gastas Me parece ideal para ahorrar Porque yo consumo un montón Y compro un montón de ropita Así que creo que necesitaba algo así Os dejo el link Para que cliquéis Y con ese link Tenéis tres veces más de cashback Y no solo hay ropa Hay más cositas Así que os animo A que miréis Esta chica De verdad pone un montón De publi en cubierta Así que me toca verla un montón Y me aburre El tono de voz Así Cuando Stories Es como Tío arranca Me pongo muy nerviosa Besito Pero El siguiente Stories también Sin poner que es public Sin decir si el enlace es de afiliado Nada Perfecto Lidia Pérez Un perfil que se llama Petit Fit También me lo habéis mandado mucho Aquí ella también Pone el enlace A Letyshop Y como veis En el enlace Aparece su link Y empezamos Con la tanda de Dr. Smile Y lo empezamos Con Gloria Camila Ortega Chicos ya sabéis la importancia De una boca Tenerla bien cuidada Bonita Lo sabéis O por lo menos Yo soy lo primero Que me fijo Cuando conozco a alguien Es story Sin poner que es public Sabéis que es mi marca De confianza De ortodoxión visible El siguiente También sin poner que es public Así que chicos Para los que habéis llegado Hasta esta story Cita de Dr. Smile También sin poner que es public Y como veis El enlace ya pone Summer Discount O sea que te lleva A la promoción Que ella está Promocionando Nunca mejor dicho Otro de Dr. Smile En este caso De Marta de Lola Esta mujer Tampoco marca nada Nunca Cientos euros Para tratamiento De alineadores invisibles Como este Que te estoy enseñando Solo tienes que pedir cita Con mi código Lola300 Madre mía La carica de asco Que puse al meterse El alineador Pide cita gratis Y te harán Un escáner como este También totalmente gratuito Para evaluar El estado de tu dentadura En función de eso Te enviarán El tratamiento Que más te corresponda A casa Y recuerda Que con mi código Lola300 Tienes 300 euros De descuento Es muy sencillo Solo tienes que pedir cita En el link que te dejo Código de descuento Sin decir si es afiliado O no También os digo Lo poco que he visto De este perfil Creo que no paga nada Desde 1945 Y no marca nada Las extensiones Van a la misma peluquería Todas Que es la de My Extension Y no pagan una mierda Dr. Smile Tampoco ponen nunca Que es publi En fin Será fin Esta chica Otra vez Anunciando Gominolas Para el pelo Vemos un código De descuento Que no pone Si es afiliado O no No pone si gana Nada con él Otro story Y cuenta la historia Con su pelo Que si le ha crecido el pelo Que si me habéis dicho Que si me dijo Que si el vecino Siguiente story Sin poner que es publi Sin poner nada Y me hace gracia Porque justo después Es cuando subió El riz Que os acabo de enseñar antes O sea Ese día es un completo De hacerlo todo mal Ya sabéis que Todos los temas De publicidad Los podéis denunciar Dando a los tres puntitos A denunciar Y a fraude Lo tenéis explicado Insisto En el primer vídeo De publi Hombre Tenemos aquí A Jennifer Montenegro Por supuesto Metiéndonos Una publicidad De tres minutazos De Bidu Sin decir Que es publicidad Todos los puntitos Que veis arriba En los stories Es de ella Hablando de Bidu Eh Bueno Ya estoy por aquí Por Gran Canaria Eh Volvemos a la rutina Y Se me olvidaba Que tenía que decirles Unas cositas de Bidu Tenía que deciros Es que justo Me ha pasado este finde No es porque me han escrito Un email diciendo Y la publiqué reina Fin de semana estuve por Tenerife Le llené el tanque de gasolina Al coche No gasté nada Y no solamente Le llené el tanque A esta mujer le deben dar Una de bonos De Cepsa Que es que vamos Es que mirad Todos los bonos Que la tía Se ha sacado de Bidu Eh Ella no va a pagar gasolina De aquí Al día del juicio final Jennifer Sin ser yo experta En redes sociales No creo que sea buena idea Que enseñes el QR Y menos que lo amplíes Porque a lo mejor Alguien lo usa antes que tú Aunque eso sería un poco de karma Por meterle publicidad Bien cubierta Que es una locura Lo largo Es que hace esta mujer Esos stories Aquí Kika ¿Cómo? Kika Frutos TV He estado leyendo caca Me sonaba raro Así que suerte que lo he leído Hashtag Somos verano Aquí tus Intex El verano con Intex Llega antes No suena para nada Eslogan Ni publi Es que sois unas mentes enfermas Seréis mal pensados Esto es natural Este como me encanta Tus básicos Tu agua Tu refresco Esto está flotando Refresco También merece refresco Madre mía Cuando los kilos de la casa Vean esto Espero que fantasía Es esta A mi lo gratis También me suele gustar más Que lo que compro yo La tumbona del verano Pero cuantas colchanetas Le han mandado Pero cuantos son en casa Cuanto mami Yo no voy en cualquier moto Yo voy en una Harley Cuidado Llantas de aleación Con los kilómetros y todo Me faltaba una moto Como mola Hostia No me esperaba al final Que fantasía Hasta con efectos especiales Esta Aquí Sara Bruno Rodríguez Anunciando Cheers Spain Que esto es básicamente Una marca Que te manda fotos impresas Si no me equivoco Que llevo desde que los teques Nacieron Cada año Les hago un álbum A cada uno Con las fotos Más bonitas Con los recuerdos Que quiero que se quieran Primer stories Un minuto casi cascando Nada de que es publi Segundo stories También de un minuto Este lo voy a tener que censurar Porque está sacando menores Y tercer y último stories Tampoco Así que publi No marcada Y código de descuento Que quién sabe Si es afiliado o no Esta es una publicidad De Sprinter De una influencer Que se llama Bei Uri ¿Cómo estáis? Bueno yo cumpliendo Con mi entrenamiento de hoy Con que habéis Tenemos ya el plan de junio La web de Sprinter Si aún no lo habéis visto Os dejo el link aquí De la web Podéis echarle un vistazo Nuestro objetivo este mes Es cumplir una carrera De 10 kilómetros Para eso Os aconsejo Que no os aceleréis Que respetéis las zonas De trabajo Y las intensidades que marca Y las intensidades que marca el plan Lo más importante Es cumplir el objetivo No importa el tiempo Y marcar public Eso también es muy importante Veis Y luego Ha habido Espera que me pongo de frente Ha habido un jaleo Pero que os cagáis Y me habéis petao El Telegram Con unos bundles Que había De 150 cursos Que la oferta Acababa en X tiempo Perdón Eran 165 cursos No 150 Por 50 euros Y normalmente hay como Una, dos o tres movidas Al mes Y yo cuando veo Mi bandeja de entrada Que pone Más de 20 Y cuando voy contestando Sigue poniendo Más de 20 Es que alguna movida Ha pasado Os pongo un ejemplo Debor Barra baja 91 Este es el lote Que os dije que os lo quería montar Para enseñaros Porque os dije todo lo que había Pero no os lo había montado Para enseñaros Así que quien haya comprado Uno de mis libros Que a quien le toque Pues se lo dedicaré Uy el link Uy el link Transaction.u Quien haya comprado Esta semana El bundle con link Que lo tenéis por aquí Por si os no lo habéis comprado Pues aparte del regalazo Del bundle Porque es que es un regalazo Porque es que Los 165 cursos Serían 9000 euros Y se os están quedando Los 165 cursos Por 50 euros Todos los cursos Y ya hoy es el último día Las últimas Ya ni 24 horas Porque hoy a la 0000 Ya no hay más bundle Por 50 euros Mira En los sistemas de ventas Hay una cosa Que se llama La urgencia Cuando tú vendes algo A alguien Y le dices Oye mira Esto vale 50 euros Piénsatelo Y mañana me dices Es un tipo de venta Otro tipo de venta Esto normalmente cuesta 4000 euros Y hoy cuesta 125 Entonces Si vienes mañana A lo mejor ya no hay Así que si lo quieres de verdad Ven hoy a por él Porque es que si no Esto va a volar Es ese sentimiento de urgencia De que aunque tú no necesites algo Dices hostia Es que a lo mejor Si que lo quiero Y si no lo compro hoy Es que ya me quedo sin él Y si no Luego voy a pagar 9000 euros Y no sabéis La de gente Que compra Por esto Y funciona Funciona muy bien Vale Entonces ¿Qué vemos aquí? Pues que una persona Está anunciando Un bundle Un bundle Es un conjunto De algo ¿Vale? Y dentro de ese bundle Ella tiene cursos Que ha hecho Para ese bundle Concretamente 85 cenas rápidas Recetas con airfryer Batidos para verano Y alguna cosa más 9000 Entre 165 Da 54 euros Por curso Entonces ¿Pagaría yo Por 85 cenas rápidas? Que si busco en google Cenas rápidas O cenas healthy rápidas O cenas sin gluten rápidas 54 euros En cualquier circunstancia No Entonces Si los pones todos juntos Pues así como que Pesan más Y alguno te interesará ¿No? Si hay 165 No me jodas Entonces Esto yo sé Cómo funciona Por África Montejo Ella tuvo una oferta Que cuando se la escribieron Era como Seguro que no puedes rechazarla Y ella ¿Perdona? La voy a tratar yo esta mierda Con un editorial potente No con esto Que yo no sé ni de quién es Le dijeron Oye ¿Por qué no haces un curso Con nosotros? Y nosotros Te pagamos por las ventas Que tú hagas Lo gracioso Es que esto Solo era en función De ventas Tú cobrabas A porcentaje Y En el contrato Te ponía Que Para que tú recibieras Ese porcentaje Tenías que hablar del plan Decir a la gente Que lo comprase Por redes sociales Etcétera Y por lo tanto Es publicidad sin marcar Porque aunque no se estén pagando X Por hacer una campaña Os están obligando Por contrato A que Os vais a llevar Un porciento De las ventas De los bundles Supongo que Y espero por vuestro bien Que tanto Por los que se suscriban Mediante vuestro clip Como por los que Abran en ese bundle Vuestro curso Entonces Esto se debería marcar Primero Como public Porque es un contrato Publicitario Y en ninguno Viene marcado Ordénate Fin de oferta bundle En cuarenta minutos Aprovechad Compra por cincuenta euros No pone nada De que es afiliado No pone nada De que es una public No pone nada De nada Y eran un montonaco De perfiles Pero un montonaco Esto lo podéis denunciar Como fraude Sin problema Esta es otro ejemplo Lucía Puebla Conocer que yo Cuando me propusieron Cuando dais al click Aparece un enlace De bit.ly Luego vamos a hablar De esto Pero en resumen Resumidísimo Si me dejáis de ver aquí Es que jamás Jamás Vayáis a un enlace Que esté acortado Como bit.ly O tit.ly O acortar punto Lo que sea Porque no sabéis A donde os está redirigiendo Y no sabéis Si os está redirigiendo Directamente a una página De afiliados Porque No veis el link Y eso lo está haciendo Mucha gente ahora Con Amazon Y con otras cosas Para que piquéis Y vayáis directamente A mí Participar En este bundle Incluyendo como vendedora Yo también Mi propio curso de online De automaquillaje Esto es lo que yo decía Como vendedora Ella no ha dicho Como autora Sino como vendedora Pregunte lo mismo Y es porque Es así Hay veces que hay ofertas Y hay que aprovecharla Pero es que Solo va a ser Una vez en la vida O sea Es así Una vez en la vida Una vez en la vida Por favor Grabad el clip Donde pone lo de Una vez en la vida Y reenviárselo a todas Cuando vuelvan a sacar el bundle Yo estos bundles No es la primera vez Que lo veo Ni en mi vida Ni en este año Ahora vale 50 euros Cuando si los comprarais Todos por separado Costarían más de 9000 Así que Por eso Hay que aprovechar Si te gustan Mínimo Dos o tres cursos De los que hay Aprovecha Porque no va a haber otra manera Ni otro momento Para comprarlos O sea Solo tenéis Hasta el lunes La urgencia ¿Veis? Lo que os decía De Tiene que ser ahora No os lo penséis Si os gusta uno Ya os sale rentable La urgencia Más del bundle Esta persona Para que no se viera Lo que os enseñé En el primer vídeo Que ponía transaction Que eso queda como Wow Aunque no sepas inglés Transacción Transaction Es como Se parece ¿no? Nola Espinola Ponen los links cortos Y ella puso Acortar.link Para que no se viera Lo de transaction Tampoco pone public Tampoco pone nada Javi Cubo Tampoco pone Absolutamente nada Simplemente Tantos cursos Por tanto dinero Otra vez aquí Lo quiero La urgencia El ya Petite fit Esta es la segunda vez Que sale Otro story Delicious Marta Más cosas del bundle De verdad que coñazo Este de Temu En los zapatos de Vanessa Si alguno no tiene La app de Temu ¿Me puede ayudar? Me ayudáis mucho Si entráis ¿Por qué te ayudamos? Porque te estamos dando dinero ¿No? Entonces dilo Dilo tata Os voy a contar Un cotilleo Tengo Es que no quiero ni contarlo Si pongo Temu Tengo como 70 mensajes de ellos Les dije que no Desde un principio Porque no conocía de nada Su página Y seguían Y seguían Y seguían Y yo dije Que me hacéis spam Os vais a cagar Y les contesté Para que me dejaran en paz Y ha servido Les dije Yo puedo hacer un anuncio De unos 30 60 segundos Me mandáis también cosas Sin problema Cobro 3.400 euros Silencio O sea Ya no me acosaron más Es que me veo Ahora es cuando esto Para ellos Es una mierda Y me escriben en dos días En plan Vale Pero por lo menos Me han dejado tranquila Es que era un spam De oye Oye Todo el mundo Temu para arriba Temu para abajo Me cago en temu Así que esto queda En fetico ¿Vale? Y vamos con Publicidad Que se marca En algún stories Generalmente En el primero O a veces incluso En el primero Detrás de la foto O en el último Cuando ya has metido Todo el speech Empezamos con Must have world Madre mía Cosas de dietas También lo de anunciar dietas Y mierdas así Me toca la pelota eh Bueno ya he pasado Consulta con mi Nutri Que no quiere salir Está en una clínica Con la Nutri Que no quiere salir No quiere salir Pero le estás haciendo publi Es muy gracioso Incluso etiquetando A la clínica Y nada Ya he adelgazado 400 gramos de peso Yo a veces también He adelgazo 400 gramos Por ejemplo Si llevo una chaqueta Y me la quito Y nada En total ya llevo 6 kilos y medio Y bueno de volumen Llevo 5 de pecho 6 de cintura 5 de abdomen 5 de cadena 3 de mus Y nada estoy muy contenta Y sigo en fase 2 No pone ad No pone nada Ella te cuenta su historia Su transformación Y luego ya Te la mete doblada Estoy aquí en Leep Eligiendo productos Y me llevan estas dos novedades ¿Te las vas a llevar? No Te las van a regalar Esto es Servalife 2 Que las he probado Y están muy ricas El snack de tomate y orégano Y luego si os gusta El wasabi Estas patatas Están muy buenas Están picantes Pero lo justo Y bueno Y luego también He elegido más productos Que ya os enseñaré Dejar por aquí El link Para que podáis pedir información Y pone ad Mirad donde lo encasqueta Metido entre el filtro La foto Bueno 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 Que locura eh Y os recuerdo Que para iniciar la dieta Tenéis un código de descuento De mi parte Código de descuento De bit.ly No O sea No Si alguien quiere hacer esta dieta Porque yo que sé Se ha dado contra un tronco No le deis al enlace de bit.ly Nunca De hecho hubo una chica Que me dijo Que tuvo problemas con su cuenta Porque una influencer Puso un enlace de estos Acortados Que era un enlace corrupto Y ella claro Se le metió un virus Otro de esto De led.loque sea Pero la publica de otra manera Os vengo a hablar De una cosa Que seguramente Que no hayáis visto nunca Hoy os traigo Porque de mi sale La herramienta que os comenté El sábado Que os iba a enseñar Respecto a esta pregunta Tu alimentación Que desayunas Merienda o cena Gracias A mi nadie me pregunta Que desayuno No os interesa Que desayuno como celíaca Porque me hago tostadas Sabéis Sabéis que yo este año Me propuse empezar a cuidarme Haciendo deporte Cuidando un poquito más La alimentación Aunque la verdad que yo De eso pues Siempre he estado pendiente He intentado siempre comer De una forma muy saludable Y siempre he estado pendiente Pero esto me ha cambiado la vida Aunque yo siempre he estado igual Pero esto me ha cambiado la vida Ojo Pero a veces la verdad Es que no sabemos cómo Porque todos sabemos Que tenemos que comer verdura Que tenemos que comer tata Pero no sabemos cantidades Cuántas veces a la semana En qué momento del día Porque muchas veces Pues un alimento Como puede ser una fruta Lo metemos por la noche Y dependiendo de cuál Pues no es lo más saludable del mundo Ay por favor De mi madre Santísima y bendita Pues mira No tenías ni puta idea Y me parece Que sigues sin tener Ni puta idea Por favor Antes de que me dé una embolia Alguna nutricionista Pueda dejar un comentario Sobre la santa santez Que ha dicho esta señora Así que bueno Hoy os traigo Este libro Que se llama Beyond Body Ay perdón Que encima no es ni un curso Ni una nutricionista Ni nada Es un puto libro Ay mi madre Y es un libro Totalmente personalizado De hecho para que tengáis Este libro Para que os lo puedan enviar Tenéis que pasar un test Y contestar una serie de preguntas ¿La fruta engorda de noche? Si No El objetivo que tiene este libro Sobre todo es ayudarte Porque no solamente sirve Para perder peso Si no puede ser Para cualquier otra cosa Y nos ayuda Con un montón de recetas ¿Vale? Recetas que son Super fáciles de hacer Con alimentos super fáciles De conseguir Mira no voy a hablar De lo que dice Porque es que me dan ganas De potar Pero por lo menos Ha puesto publi arriba En un story Y luego ya En el último Vuelve a no ponerlo Con código de descuento Ay de verdad Compartir nombre Con ciertas personas Me produce rechazo Patricienta Esta vez ha sido en el canal A ver Que ha sacado ahora Otro día os dije Que iba a ir a un sitio Que contaría un poquito Más adelante Seguro que habéis oído Hablar alguna vez De aldeas infantiles Mira Esto me cabrea No ha sido aldeas infantiles Seguramente en tu puta vida Te han pagado Una publi Encima mirad En el story Donde pone que es publi Donde no encasqueta Detrás de la X Mira 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 Contaría un poquito Más adelante Seguro que habéis oído Hablar alguna vez De aldeas infantiles Yo también Pero hay veces Que no le presto Demasiada atención A muchas cosas Que vemos en el día a día Pues porque Vamos como locos Tuve la suerte De ir a uno de los centros Que tiene aldeas infantiles A conocer a otras mamás Que viven una situación Bastante complicada A mí esto De que anuncien Aldeas infantiles Y cosas así Si de verdad Vas de que quieres ayudar Y de que hay gente Que lo pasa fatal ¿Dona? Di oye Mira Lo que gastabais en publi ¿Podéis invertirlo En programas sociales? Por favor Yo pongo publi Pero voy a decir Que lo que gano yo Se dona Eso es ayudar No esta puta mierda Y mirad Aparte de eso Que me cabrea De hecho hice un vídeo Con la polémica De Verdeliz Y la otra ONG Y las prácticas De esa ONG Que es lo que quería sacar En el vídeo Y de cómo funciona Y los presupuestos Que maneja Ya por si a mí me parece difícil No me quiero ni imaginar Estas mamás Que están solas Con sus niños Y al final Tienen que trabajar Para darles de comer A mí como persona Me parece Una puta desfachatez Pero eso ya A nivel personal Esta chica La puse Como en Entredicho En el otro vídeo Pero he recibido cosas De Amazon afiliado Y de publis Marcadas solo en una story Etcétera Así que Dirty Closet Vuelve a salir aquí En el primer anuncio Pone Publi Lo he visto de milagro Hoy voy a hacer pedido A Mirabía Y he visto un producto Que últimamente Me sale mogollón de Publi Y a nosotras cariño En el siguiente Ya no pone Absolutamente nada Pero aquí tienen las ofertas De verano Bueno No he iniciado sesión Y por eso Veis ahí Los cupones descuentos Areta la galleta Esta chica salió En el anterior Y ya os digo En su caso es Su modus operandi Ella Os dice que un producto Va genial O os hace un Natalia Osona Que es contaros Una historia De Ay pues Mira Es que yo tenía Un perro Y ese perro Tenía mogollón de alergias Y resulta Que un día Iba yo por la calle Vi un cartel Y me dije Uy ¿Por qué no compro esto? O sea Una chapa tremenda Para luego encasquetaros El producto Por ejemplo Esto es comida de perro De esto solo tengo capturas Pero también Lo que os digo Es que mi anterior perro Tenía un mogollón de tal Para poneros En el último stories Después de tres o cuatro Que es public Y este Es de Fresley Cosmetics Y más de lo mismo Es que mirad el chapón Primero Foto de ella Y de sus morros Os va a encantar ¿Preparadas para moriros? No la verdad Hace un tiempo Es que hubo un vídeo Con Fresley Cosmetics En el que me introduje En las oficinas Y fábrica Y pude probar Una maravilla Que sale hoy Que he estado usando Usando desde ese día Que me dieron Que yo no tengo Ni la etiqueta puesta Con el motivo De su lanzamiento Están con todo El 25% Incluido este nuevo producto Y os voy a hablar Un poquito de él A mí me lo dejaron probar Y me dieron como Una mostrecilla Desde ese ¿Te lo aplicas? Vais a alucinar los cinco minutos Parece que te hayas hecho Una hidratación de labios Un minuto treinta De este producto Yo por suerte Os lo voy pasando Vais a alucinar Y el sabor es increíble Lo necesitáis Porque uff Mirad que bien va Mirad el sabor Mirad que forma Primero la necesidad Y después en el último stories Después de cuatro, cinco O dieciocho Os pongo el pequeñito Que el labial jugosito Era todo publi Después de crearos La necesidad De dejaros ocho mil enlaces El perfil de Freshly Y de deciros Que es lo mejor Que podéis hacer En la última Ya os digo Si eso que es publi Es que de verdad No aprende No aprende Y este otro Que no acaba de la cosa Justo me estoy peinando Y he recordado Uno de mis productos favoritos Para eliminar El encrespado Chicas para los que me preguntáis Productos así como Super favoritos de cabello Desde marzo Que empecé a utilizar Por ejemplo Este de Freshly Desde marzo Que empecé a usar La styling cream rosita Que es la styling cream La rosita Tenéis como Otros productos diferentes De cabello que han lanzado Pero la crema rosita Que le llamo yo Es de lo mejor Y más ahora que llega el verano Porque te la aplicas No necesita aclarado En pelo húmedo Y es típico que te desenreda Te quita el encrespamiento Que es lo que yo más odio Del mundo No quitarle forma Sino solo el encrespado Y nutre Ahora están en unos días Que tienen este producto Al 30% de descuento Y mirad ¿Y qué pasa en el último stories? En este producto acumulable Como en otros de la web ¿Es un código de afiliado? ¿Estás diciendo que es de afiliado? Eh, no Lo que os digo Es que en este caso Es el modus operandi de ella Y otra vez aquí está Patricienta Que vuelve a poner Ad ahí En la esquinica De la X Y en el primer stories Y da gracias ¡Bomba! Sensual Un movimiento sexual Bueno ya Mira Youtube no me paga lo suficiente Para yo aguantar esta mierda O sea ¿Qué cojones es esto? Vas a entender mi felicidad Que me he hecho hasta dos trenzas Cuidado eh El esfuerzo Y es que después de nuestro Succionador favorito De plátano melón Tenemos una segunda revolución Y es que por fin Por un lado puedes utilizar esta parte Y si no El succionador solo Que te sirve para todo Muchas gracias por la aclaración Y por cierto Lo tengo que decir Story time Que una vez que lo tienes introducido La forma del agarre Es como si estuvieras jugando a la consola Y es que realmente Estás jugando contigo Si no os habéis suscrito Ya le estáis dando O sea ¿Qué cojones estoy viendo? Por supuesto trae tres boquillas Para que puedas probar Diferentes sensaciones En la parte de succión Y si todavía no conoces los productos Desde plátano melón Te puedo decir que no es ninguna tontería Mira de lo malo Me ha hecho olvidar Que solo ha puesto ad En un story Porque es que me he quedado En shock Esta es mi amiga Paola De la isla de las tentaciones Y va a enseñarnos Su plan perfecto Uno de mis planes favoritos Ahora que se acerca algo en tiempo Es coger el coche Ponerme la música a tope Tiene de fondo la canción de Pa 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 la vida Así que os voy yo explicando Bueno podéis ir leyéndolo Pero básicamente Su día perfecto es este Va a la playa Se lleva justo esas gominolas Porque no le ha dado tiempo A tomarlas en casa Chicos No seáis mal pensados Por favor eh En ese story como veis Es un día normal de playa eh Aquí no pasa nada Otra vez Saca el bote de vitaminas Justo en la cala Que dice Ay que venía yo A tomar una cerveza No me no Venía yo a tomarme una gominola De vitaminas No pone nada Y en el siguiente story Ya pone que es public Ah no son vitaminas Son autobronceadoras A ver que me pongan a mí A hacer autobronceadores Bueno Pero que la pongan a ella Que es más blanca que mi mesa Pues oye Y Rocío Sorno Aquí ha hecho lo mismo Si que es verdad Que esta chica No se si lo suele hacer Pero si que me mandasteis un día Que no había puesto publicidad De una cosa Y ella subió el vídeo Donde Instagram Debía tener algún error Porque no le dejaba Marcar la colaboración pagada Pero esto está mal hecho Porque primero se maquilla Ya lo veréis Enseñar los productos Y luego en los últimos stories Es cuando dice Que es una colaboración pagada Y lo deja arriba Yo ya he terminado Voy a hacer la maleta Que al final se me retrasó todo Nada voy a terminar De adecentarme un poco Esta mañana me maquillé Pero solamente me hice Me eche Máscara Eso que últimamente me ha dado Por utilizar el lugar Del eyeliner negro Que utilizo siempre Que es esto el de Mina Que por cierto Ahora hay descuentazos En productos seleccionados Justo estoy utilizando Estos productos de Mina Os lo enseño Me lo aplico Lo veis Siguiente stories No pone nada Mira que bien quedan En el siguiente Utilizo también Para pecas El eyeliner de Mina Y luego ya sabéis Que soy súper adicta A los longwear de Mina Sigo sacando productos de Mina Sin decir que es una colaboración pagada Y en el último Primeras rebajas de Mina Justo que os he hablado yo De estos productos Y que os he dicho Lo guays que son Y lo bien que van Pues mira que son las rebajas Y os he metido una publica Esto no es así Me siento que me repito a veces Pero es que hay mucha gente Que no lo va a entender O que no se va a parar A ver los 40 y pico minutos De clase magistral Que hay de publica Si a ti te pagan por un stories Y tú quieres hacer 35 Porque no sabes Cómo meter ese producto Tienes que poner publicidad En todos los stories Porque estás hablando De algo referente A algo que va a ser publicidad Si en 5 meses Tú sigues usando Este eyeliner Y Mina no te paga Y dices Oye que tuve una colaboración Con ellos Pero me encanta Y haces 12 stories Ahí no tienes que marcar nada Pero aquí sí Porque estás haciendo Este speech introductorio Para una publi Y Marta Soriano Que se pidió un bikini Y justo se lo va a probar Ahora con nosotras Tanto como a mí El bikini O sea que tiene Unos colores monisísimos Y con este morena Pues que hará todavía mejor Es precioso Marta Y me pedí tanto este Como un bañador Me los pedí los dos En Mirabía Y me acaban de llegar Así que he dicho Pues me los pruebo Aunque no haga buen tiempo A ver si así Incito a que salga el sol Justo tenía una publi Y he dicho yo Que mejor momento Para probármelos Que este Que me está pagando ¿Sabéis lo que es Mirabía? Es un marketplace Que en realidad Lo habría escuchado Porque ha revolucionado Como todas las redes Aquí habla de Mirabía O Mirabía O como se llame Como veis el enlace Pone Mirabía.es Barra Conriferal O sea Referido Porque los enlaces De Mirabía Son enlaces De afiliados O sea Cuando os pongan Esto está en oferta Eso es un enlace De afiliado Es decir Que se llevan un porciento Por la compra Como lo de Amazon Y ahora tienen una opción Muy guay Que es que podéis invitar amigos Y eso tenéis que descargaros La aplicación Obtener vuestro enlace Personalizado Podéis invitar amigos Y a mí me dan Dineritos Y vais de mi parte Y a cualquiera Pero claro Ellas tienen un nivel De amigos Que son seiscientos mil Y nosotros a lo mejor Tenemos treinta Y que vemos En el siguiente Stories así Minusculito Arriba Nuestra Yarchi Conocida Patricienta Esto es una colaboración A cambio de producto Hoy ponemos fin A nuestras primeras vacaciones En donde sea Vacaciones con descuento Uy que coincidencia ¿Os han invitado? Si ¿Ponéis en los stories Que os han invitado? No ¿Deberíais ponerlo? Si Pero también deberíais marcarla Public Y otras muchas cosas Como veis Tiene hasta código de descuento Ahí desconozco Si eres afiliado O no Pero me fío yo De que no lo sea No Porque no me ha dado motivos Para confiar Después también ha habido Un montón de Viajes Carrefour Arroba Viajes Carrefour Puerto Rico Con Viajes Carrefour Esos son los hashtags Lo que pasa que se les olvida En todos los stories Decir que es Una colaboración De oye Me pagan el viaje Y yo a cambio Hago stories Y videoblog Casi de mis vacaciones ¿Por qué no me pagáis A mi Viajes Carrefour? Si yo hago videos En el agua Con la opro Yo sigo tiburones Y esto es una colaboración De Kika Frutos A cambio de gafas Y cositas de óptica Vosotros si vais A Vision Lab No sé si sigue existiendo Estáis así en Vision Lab Hola chicos Estas gafas de Vision Lab Me encantan Y estas también Me las voy a llevar Justo hay un descuento En Vision Lab Estas lentillas de Vision Lab O sea El de Vision Lab diría Señora ¿Qué hace? Pues lo mismo Esto es un canteo Tengo tag Loopers Porque son de Looper Y son las más bonitas Que son limitaciones De una marca Que empieza por P Que no voy a decir Pero que me salieron por nada Me ganan dudadas y todo Porque ya sabéis que ellos Y me salieron por 59 creo Y es que es súper estirosa Y súper bonita Lo tenéis también en negra Y tenéis también la mía Básica negra La señora de atrás Está flipando En plan ¿Qué cojones está pasando? De verdad Yo creo que si Alguien más sale En vuestros vídeos Cuando es por la calle A veces es inevitable ¿No? Pero en un recinto así cerrado Coño Un poco de difuminación Que esa persona A lo mejor no quiere salir ahí O a lo mejor esa persona Se está sacando un moco De boda guay O sea Espectacular Esta es muy chula Y me voy a poner lentillas Porque esta noche Tenemos su gala También se ha llevado Unas lentillas Tanto sus gafas favoritas Como sus lentillas favoritas Son de la misma marca Son coincidencias que pasan Por supuesto no es Porque le estén diciendo Llévate esto gratis Pero haz stories Coño Y aquí está La reina Pero la reina absoluta De las colaboraciones Sin marcar Y que después de 7 días En Disneyland Te dice Ah Detalle Que me han invitado Y tú Anda Que bien todo ¿Y de quién hablo? De Laura Llanes Yo no conocía este perfil Y ahora me lo paso Piruleta viéndolo Eso es que me hace mucha gracia La gente que hace stories Como así Como si fuera un boomer Me hace mucha gracia Bueno esto no os lo voy a poner entero Porque os quiero Pero son 7 minutos 39 de stories Y ya llevaba dos días en París Calladita Ir a Disneyland Tendríamos que coger el metro Para llegar a la línea A Que es la que nos lleva a esta parada Que es la de Disneyland Y nada más salir Mirad es que ya nos encontramos Con el parque Es una pasada No esperábamos verlo tan pronto Bueno Entramos en un hotel asociado a Disney Nuestro primer día en Disney Un minuto veinte Todavía no ha dicho nada Buenos días amores ¿Cómo estáis? Ay Dios Estoy súper ilusionada Porque nos vamos ya a Disneyland Vamos a coger un shuttle Perfecto Luego os lo enseño en el mapa Para que lo veáis Y también pues ya os digo Hay un shuttle Que es un autobús Que nos deja directamente En Disneyland Y es el al punto del hotel Amores acabamos de bajar De la atracción de Indiana Jones Que es esta de aquí Increíble O sea es de las más cañeras Que hay por aquí Son súper Plus size inclusive Por así decirlo 100% recomendada Y además si venís prontito Porque hemos venido de las primeras Había solo 5 minutos de cola Amores os cuento que Obviamente ya sabéis Que nosotros íbamos a venir a Disneyland Que ya reservamos todo Lo que es el hotel en el vuelo Y después mis amigos de Disney Como vieron los vídeos Que hice en Disneyland De LA y todo esto Pues nos invitaron a venir aquí O sea nosotros íbamos a comprar Las entradas igualmente Vale pero la diferencia en Si te lo hubieras pagado tú Ahora Es que ahora es una invitación Tendrás que poner Hashtag invitación Hashtag gratis Hashtag mi coño en un plato Algo Y no has puesto que es invitación Básicamente en ningún story Después de 4 minutos y medio Por fin pone Collab Disney Destinos Disneyland París Y a partir de ahí Ya se le olvida Absolutamente Que es una colaboración E incluso el destacado De Disneyland Aparece sin poner Collab Disney O algo así Y te metes Y claro es Nada, nada, nada Y entre medias Cuidado es que Esta tía está todo Esta tía Vamos soy fan de su programa También ha metido entre medias Un link de la mochila Que lleva Que justamente Es de Amazon afiliados Y no está indicado Ay de verdad Si mira Que envidia Que os inviten a cosas Que suerte Que guay Pero no podéis marcarlo Cojones Es que no veo el problema Yo estaría en plan orgullosa De sabéis que no lo he pagado yo Y todo el mundo Básicamente A ver Y aquí Voy a meter Un par de cosas turbias Que también Me petasteis La bandeja de entrada Y yo pensando Que coño ha pasado Me mandasteis Unos stories Muy muy largos Que para grabarlos Me las vi putas De Ratolina En las que anunciaba Como una faja O algo así De una marca Con enlaces Como David.ly Y luego a partir de ahí Metía una publi de Igral Y a partir de ahí Volvía a hablar De cosas de esta marca Os lo dejo Muy concreto Que es aquel Que como yo Tiene muslos amazónicos Y muslos unidos Jamás serán vencidos Vengo a hablar de fajas Compartir es vivir Y el rocio de los muslos Duele mucho Pues una amiga mía Que también es del club Muslo amazónico Me ha recomendado Esta faja de uniclo Yo la pedí Porque todo lo que sea Recomendación fagil Yo la voy a probar Las compré Llevo una semana Utilizándolas Y a día de hoy Ya puedo dar mis resultados Corred No voléis Corred No al revés No corráis Volad Es que se me ha ido la pinta Esta es la faja A mí me gustaría enseñaros Una toma un poco más aestetic Pero una faja Al final es una faja Vale Faja de uniclo Bien Y la faja es nuestra amiga Pero así como bonica En especial no es Yo os voy a dejar el enlace Por aquí La referencia Y todo lo que tenéis que saber Pero es de la gama esta Aerism Esta es la faja Referencia Etiqueta de uniclo Y tienen dos tipos A mí la que me gusta Bueno la que he probado Es esta Que es la que tiene como franjas En la zona de la cintura Que también ayuda A hacer ese efecto Barriga para dentro Aunque No aprieta Te sostiene Pero no te ahoga Y luego mete una public Como enlazando una cosa Con otra Bueno Que se estaba buscando el enlace Y Activada la barra de navegador Y justo esa faja Que estaba buscando ella Justo Y que tenía una public De Igral Pues la podéis comprar ahí Y os dar un cashback Y luego Siguió nombrando A Igral Y a uniclo En la misma Poniendo colaboración pagada Entonces ¿Qué opciones hay? Porque esto es raro Si era una introducción Para meter una public Ha sido bastante larga Y ha sido como Uy Ir a comprar esto ya Y justo Tenía un descuento Para Igral Pero en un libro En una historia En una película Hay una introducción Un nudo Y un desenlace Entonces Si el desenlace Es el anuncio Y tú partes De hacer una narrativa Para llegar a ese anuncio Deberías indicarlo Desde el principio Eso es una opción O dos Es que eran dos publis Pero por ¿Cómo es ella? Que suele hacerlo bien Ella sí que es verdad Que suele marcar Cuando es enlace De afiliado Cuando es una publi Etcétera Me resulta raro Así que yo simplemente Creo que ha patinado En la introducción Porque lo que os digo Si a mí me pagan Una publi de Igral Y justo voy a comprar Un libro a Fnac Y digo Hostia que está rebajado Y encima se llevan cashback Pues puedo hacerlo Como introducción al anuncio Pero sigue siendo Parte del anuncio Porque voy a mandaros A Igral Entonces yo creo que ahí Ha patinado Pero sí que es verdad Que Ratolina Sí que el resto Lo hace bien Y yo creo que aquí Ha sido una patinada Que se ha pasado En la introducción 7 stories Para meter una publi Así que Entre paréntesis Y no os preocupéis Porque si sigo haciendo cosas Aquí van a salir Yo es que no soy amiga De nadie Y esto no es para hacer Amigos o enemigos Esto es simplemente Para que vosotros Identifiquéis las publi Que tengáis todos los conocimientos Para que nadie os vacile En ninguna circunstancia Esta chica también ha salido De Colvin Colvin son enlaces de afiliado Te llevas un por ciento Y como veis Ella lo pone con un bit.ly Porque si no saldría como Código por ciento de no sé qué ¿Por qué os digo que me mosquea Lo de bit.ly? Porque yo entiendo un acortador En un blog Por ejemplo Que a veces hay enlaces Que salen como de 20 líneas Y te queda un trozo así Despacio Simplemente con un enlace Pero en Instagram Como mucho El enlace va a tener El espacio Que tiene lo de Acceder al enlace Esto Nada O sea que ¿Para qué coño quieres Un acortador? Si en teoría no ganas nada con él Y si no tienes nada que ocultar ¿Por qué yo no estoy viendo A la web que me estás redirigiendo? Me estás exponiendo Como consumidora Primero a dar a un link Fraudulento Y dos Que acceda directamente A tu afiliación Que a lo mejor No me apetece Simplemente quería las flores Y quería meter a mano Otro descuento Estos enlaces de verdad Que no os fiéis Porque con la excusa del acortador Ya os digo para los vlogs ¿Vale? Pero para esto No Después de Prozis Me habéis mandado Muchísimas Pero muchísimas stories De una chica Que se llama Super Sara Pero las capturas de Telegram Por suerte para ella No están bien Entonces yo no puedo aquí Afirmar nada Y como os dije No tengo tiempo para ir perfil por perfil Porque me vuelvo loca Tendría que dejar mi trabajo Y dejar de dormir Pero todas las capturas que tengo Es el Quiero ver los productos No está dado el click Entonces yo no veo A donde redirige Y tampoco está hecha Una grabación de pantalla Donde ella vaya contándome cosas Entonces yo solo veo Código Super Sara Os puedo decir Que sí que debería marcar En todos los stories Que es de afiliación Pero como en todos los stories Que me han mandado No han dado click Al link Y simplemente es una captura De pantalla Sin nada más Hasta ahí puedo leer No puedo deciros Que es publicidad Porque no lo escucho Y vidente A día de hoy no soy Después llega el momento Holistic Por lo que ha mejorado Mi pelo El mío no El mío es de la henna Ya lo sabéis Pizarra de colores Holistic Para este verano Pelazo Genial Esta chica por cierto También ha puesto Compras en Decathlon Y el link es Afiliación punto Decathlon Es decir Que se lleva un porcentaje Por cada compra Que se haga Con ese link Ay de verdad Sandra que tiene Ese pelazo Gracias a Holistic Yo recuerdo Que esta tía Salió como 80 veces Poniéndose extensiones En My Extension Y la pobre tenía el pelo Súper quemado Pero ahora tiene pelazo Gracias a Holistic ¿Vale? No seáis cínicos Es por Holistic Jóvenes exploradores También Sin poner que es código De afiliado Cuídate Bueno Es decir Cuídate con Holistic Esta chica también Pelazo Arroba Holistic Con su código Y por supuesto Un enlace de Bit.ly Para que vayas así Por la vida Dándole a los enlaces Y por supuesto Tenemos nuestros enlaces De Amazon Que alguna Intenta hacerla 3 de 14 Poniendo lo de Bit.ly Luego de verdad Os explico Por qué yo estoy Enfadadísima Con lo de Bit.ly Ya queda poco de vídeo Os lo juro Queca Martínez Lo suele hacer mucho Ella te dice Que está enamorada De algo Interactúa con la hija Mientras os lo cuenta Os dice todos los beneficios Y luego os deja Un enlace de Amazon afiliado Sin indicar Este es otro ejemplo Y otra chica Que lo hace muchísimo Es Nona Espinola Habéis mandado Un montón De enlaces De Amazon Sin marcar Que es afiliado Que cuesta poner Afiliado En vez de poner Es este de aquí Pon enlace de afiliado La gente de hecho Yo creo que agradece La honestidad ¿Por qué no empezáis A confiar en vuestra audiencia? Supongo que si os siguen Será que algo Os quieren ¿No? Y luego lo que os decía De Laura Llanes Laura Llanes aprovechó Lo de París Para meter Un link A la mochila Que por supuesto Es Amazon afiliado Y también para dejar Un Reels Donde explica la mochila Por supuesto Sin decir que El enlace Que ella os va a dejar En la carpetita Es de afiliado Vosotros veis Que bien llevado ¿No? Incluso que entra en la maleta O sea Todo el proceso Para que lo compréis Y que os entre la necesidad Y con todo lo que ha explicado Lo que se le ha olvidado Es decir Que es de afiliado Marta Rimbau También tiende a hacerlo Ella hace unos stories Súper bonitos Con ASMR bien hecho Porque hay gente Que hace ASMR Así Es como Madre mía Si esto tiene que tranquilizar A mí me ha dado una embolia Pero sí que es verdad Que ninguno pone Que es afiliado Y saca un montonazo De productos Y por stories Os dejé este Reels Que si queréis Podéis ir a darle amor Donde os explico El por qué Tienen que poner Que es un enlace De afiliado E incluso Os dejo Una captura de pantalla De las condiciones Que tú firmas A la hora de hacer Un contrato Porque es un contrato Con Amazon Affiliates Y lo que me cabrea Es que muchas veces Se lo ponéis a la gente De buenas maneras Y os contestan De una manera Súper altiva E incluso os bloquean Esta chica Le puso a Digo el nombre Porque me parece Una falta de respeto Laura Magdalena Blog Pone la seguidora Hola Laura Deberías marcarle El enlace como afiliado Corazón Mis seguidoras saben Que el enlace es afiliado Porque ya lo expliqué Yo voy al médico Y le digo Perdona ¿Sabes lo que tengo? Es que ya te lo expliqué En 1994 A ver si me escuchas No cariño Es que no debería Preguntar de esta persona Nada Esta persona Cuando abre Cualquier tipo de publicidad En la que se incluyen Los enlaces de afiliados Como tipo de publicidad Debería saber Que está consumiéndola Y debería saber Que tú ganas dinero Por ese enlace Porque perdona que te diga Laura Pero a lo mejor Hace 20 años Espera Me he pasado Hace 10 años Había 20 influencers Pero ahora ¿Cuánta gente Con más de 5.000 10.000 seguidores Hay Que tiene contactos Con marcas? Yo soy una Yo a ti no te conozco Y tú a mí tampoco Seguramente Entonces tienes que indicarlo Porque la gente No tiene por qué saber Ni quién coño eres Y menos si tienes Un enlace de afiliado La chica Con toda la educación Le vuelve a decir Es que es obligatorio El ponerlo Cada cosa que compartas No hace falta estar preguntando Es que se debe hacer Además Amazon te obliga a ello Te pueden quitar hasta la afiliación ¿Verdad? Si tú infringes las normas De un contrato Ya sea en un trabajo Por cuenta ajena En Amazon O donde sea Te pueden quitar la afiliación Porque se pueden llevar ellos Un problema Por no estar marcando La publicidad Que están poniendo en tus manos Que tú hagas Y ella le manda La captura de pantalla Que yo subí al Reels Donde pone las condiciones de Amazon Y ella dice Pero aún así Si tienes dudas de algo Puedes preguntarme Cuando entras Te aparece claramente Claramente No claramente Si tú me pones publicidad Si tú me pones Amazon afiliado No que yo vea una fotito tuya ahí Tú puedes hacer una lista Como particular De recomendaciones de Amazon Y poner ahí tu puta foto De hecho Nunca habéis comprado Un artículo de alguien Que tiene como 800 reseñas hecha Y es Amazon esperter Y te hace vídeos de todo Y tiene ahí las Weasleys Que puedes ver Pues eso puede ser lo tuyo Y le dice Mira Al hacerte el afiliado Te lo pone en las condiciones No lo digo para criticarte Ni nada de eso Solo para informarte de ello Imaginé que no lo sabrías Porque te sigo en Youtube Desde hace tiempo Y sé que suele ser muy clara Con esas cosas Y muy legal ¿Qué ha hecho esta persona? Bloquearla O sea ¿Veis lo que os digo? Alguna gente Si vas por privado Te bloquean Y a tomar por culo Y ya está Por eso Yo insisto En que cuando se hace algo mal Hay que ponerlo de manera pública Porque a veces por privado Pasa esto Que tú vas con toda la educación Porque la chica no pudo ser Más educada Y de hecho se le hacía como Oye que sé que tú Lo haces sin querer Y tatatá Como te contesto Con un bloqueo O sea Estamos locos de la vida De verdad Tanto cuesta poner Un enlace de afiliado Sin tener que Explicar las cosas así ¡Uy! Que calor me da La indignación Y la humedad de Barcelona No puedo más Y este mes Voy a compartir Un perfil Que sinceramente Todo lo que yo he visto Y todo lo que me habéis mandado Ha estado bien A veces insistís mucho En por favor Patri Mira este perfil Estate pendiente Porque creo que esta persona Lo hace bien Y merece salir En personas que lo hace bien Y yo cuando insistís mucho En alguna persona Lo miro Y en este caso La chica Que lo hace bien Es una chica del mundo beauty Que se llama Mónica Bizuete Makeup Ella Todo lo que es afiliado Lo marca como afiliado Y de hecho Gracias a ella Sin saberlo ella Evidentemente Me di cuenta De el tema De bit.ly Porque ella Muy honesta En un link De afiliado Que dejó De un gel Para las cejas Puso Click aquí Debajo Link de afiliado Y cuando le das al enlace Que te aparece Tit.ly Que es lo mismo Que bit.ly Que acortar punto No sé qué Que he visto en otra chica Entonces Si compras Ese producto A partir de ese enlace Que tú no estás viendo Eso es un enlace De afiliado Esta persona Va a ganar dinero Cada vez que alguien Compre a través De ese link Y cuántos Links A productos Habéis visto De bit.ly Sin poner si es afiliado O no No hay nada más Que decir Señoría Gracias a Mónica Vamos a ir todas A darle las gracias A Mónica Por habernos descubierto Esto Sin ella queremos Seguramente Ella simplemente está siendo Honesta Con sus enlaces De afiliado Pero gracias a eso Me he dado cuenta De lo de bit.ly Porque sí que me escribíais Muchas lo de bit.ly Y me mandabais enlaces Y tal Pero yo quería saber A ciencia cierta Que esto estaba pasando Y no se puede saber nada A ciencia cierta Si no lo ves O si no tienes nada Que te lo marque Así que Cuando veáis enlaces De bit.ly Escribid ¿Es un enlace afiliado O no? Porque vosotros no tenéis Por qué saber A dónde coño os redirige Ni si es un enlace De afiliado O no Os tienen que dar Toda la información Como publicidad Que es ahí en la pantalla Así que hice a darle Amor a Mónica A lo mejor flipas Y empiezas a recibir Mensajes así De gracias por lo de bit.ly Y dirá ¿Quiénes sois vosotros? ¿Y qué cojones estáis haciendo? ¿De qué estáis hablando? Así que tampoco volverla loca Pero estos perfiles De verdad que son de agradecer Y son personas A las que seguir Porque están siendo honestas Están probando cosas Y cuando es público Colaboración pagada También os lo dice ¿Vale? Así que estas cosas Son de agradecer Y reflexión final Que hizo Carla Barber Que yo os la quiero comentar Para finalizar el vídeo Añadir por otro lado Que todo lo que saco Por redes Sea publi o no Lo saco Porque lo uso Y me gusta Siento que a algunos Les moleste Que haya marcas Que confíen en mí Para publicitar su producto Nosotros estamos encantados Con todas las empresas Con las que colaboramos Yo no creo Yo no creo que a algunos Les moleste Que haya marcas Que confíen en ti Hombre A quien le caigas mal Pues seguramente sí Lo que le molesta a la gente Es comerse publicidades Cuando no están marcadas Porque no sabe De quién coño Fiarse Le gustes tú más O menos Porque como ves Hay múltiples ejemplos En internet De cómo te la intentan Meter por atrás Entonces Ole por ti Por escoger Solo productos O campañas Que te encanten Y te apasionen Y que confíes Yo también lo hago Y muchas otras personas También Pero precisamente por eso Porque en teoría Tienes criterio Para aceptar Ese tipo de publicidades Y colaboraciones Deberías indicarlo claramente Primero por la ley Y después Porque si esperas Que la gente confíe en ti Porque sí Pues no No eres ni su madre Ni su padre Ni su hermana Ni un familiar cercano Ni un colega No tiene por qué fiarse de ti Lo que tiene que esperar Un consumidor Es que tú Como influencer Marques cuando estás haciendo Un tipo de publicidad Así que nada Amores No sé ni el tiempo Que llevo grabando Os lo juro Estas son las publicidades Felicidades del mes De junio Como siempre digo Quien lo hace bien No está aquí Recordad que es una Recopilación Hay personas que me echan en cara ¿Por qué no sacas a esto? ¿Por qué no sacas a la otra? ¿Por qué no haces tú un vídeo De publicidad cubierta reina? Y haces tú el trabajo Y me editas el vídeo Así que relajarse Yo voy sacando Lo que en Telegram Más bombo tiene Lo que más se repite Y los ejemplos más heavy ¿Vale? Pero darme tiempo O sea Llevo un vídeo Relajación Pero menos reclamar Y más agradecer Lo que intento hacer Que básicamente es Enseñaros Ejemplos de publicidades Como denunciarlas Y como vosotros Como usuarios Podéis tener idea De lo que se está haciendo En redes ¿Vale? Así que Dicho esta chapa Recordad Dar una manita arriba Si os gustan Este tipo de vídeos Y si queréis Que siga haciéndolo Y por favor Compartidlo En redes Si veis que puede interesar Si os ha gustado Etcétera Que compartir Es vivir Y así veo que os gusta Si os gusta a vosotros Si tiene me gusta El vídeo se recomienda A otra gente Si no me seguís por Instagram Aquí os dejo mi Instagram Recordad Que contesto A la gente que me sigue Porque son los mensajes Que me entran El resto tengo Una registra de solicitudes Que flipáis No me atrevo Ni a entrar a esa carpeta Estoy como acojonada Y si me escribís muchas veces O escribís ciertas palabras Tengo el filtro muy alto En Instagram De X palabras Para que no me den por culo Básicamente Así que a lo mejor Instagram os pone como spam Y os restringe mi cuenta Sin querer ¿Vale? Así que En tranquilidad Y si no estáis suscritos Mirad Como no os suscribáis Después de la sudada Que me estoy pegando Aquí con el foco En pleno casi julio Porque es veintipico de junio Yo ya no sé que hago Aparte que cuando llegue a cien mil Yo empiezo a cobrar más en Youtube Que yo esto no lo sabía Y yo cagando Para suscripciones Si es que soy idiota ¿Veis como hay gente en redes Que todavía es idiota? Siempre os quedará Espera Así que Carita luego En campana Y ya os quedareis suscritos Al canal Hasta que yo Que seis que ya No sé ni que excusa poneros Así que nada amores Un besazo enorme Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Chai! No me derrito Porque no surge Y nos vemos En este próximo vídeo Bye Chao